Tras semanas de arduo desarrollo, lo hemos logrado. Hemos construido una aplicación de código abierto que escribe, graba y edita videos completos por ti. Y a continuación verás los asombrosos resultados. Pero espera un poco, entonces hagamos la prueba en vivo. Quiero un video sobre qué es la inteligencia artificial en tono divertido. Mientras esperamos, hablemos un poco de dónde nace esta idea, qué tecnologías usamos para lograrlo, cómo luce el video y finalmente dónde puedes descargar el código para que tú mismo lo pongas a prueba. Mi esposa, un excelente amigo y yo participamos en la hackathon organizada por la comunidad global de MLOps u operaciones de Machine Learning en Berlín. Nuestro equipo se llamaba Colombia Dev. El objetivo era crear una aplicación innovadora y atractiva en menos de un día con la ayuda de herramientas de procesamiento del lenguaje natural, como los grandes modelos de lenguaje de OpenAI o Coher. Y adicionalmente con el uso de bases de datos vectoriales, como la ofrecida por Weevi8, un sponsor del evento y tristemente no un sponsor de este video. Al analizar nuestras opciones, decidimos irnos por una idea lejana del texto, pues somos conscientes de que esta es la interfaz en la que la mayoría de las personas piensan cuando hablamos de AI generativa. Y optamos por crear una aplicación que permitiera generar contenido de video de manera totalmente automatizada, de principio a fin. El contenido estaría fundamentado en una extensa base de conocimiento disponible en los canales públicos de Slack de la comunidad de MLOps, asegurando conceptos fiables y actualizados. Ya con esto, tendríamos los ingredientes para generar el guión utilizando los grandes modelos de lenguaje. Obtendríamos imágenes y GIFs relevantes al contenido y el narrador sería una voz clonada de uno de los miembros más notorios de la comunidad. Ya teniendo clara nuestra meta, nos embarcamos en la evaluación rápida de qué servicios o APIs estarían disponibles para ayudarnos a generar contenido atractivo y a la medida. Y decidimos usar las siguientes herramientas. Weevi8, una base de datos vectorial que nos permite almacenar en la nube y de manera óptima datos estructurados y optimizados para su uso por grandes modelos de lenguaje. Estos datos consisten de texto, en este caso, conversaciones en canales públicos de Slack almacenados junto con sus embeddings. Es decir, una colección de números flotantes que describen de manera aproximada la semántica y significado de cada palabra o token utilizado en el texto. Esta base de datos nos permite entonces generar búsquedas o queries a partir de texto plano y encuentra los textos más relevantes semánticamente en su almacenamiento. Inclusive si estos textos están en idiomas totalmente diferentes. Un Splash, un repositorio público de imágenes gratuitas y de alta calidad. Allí buscaremos y descargaremos de manera automática imágenes relevantes al guión para usarlas como b-roll o imágenes que pasan durante la narración del video, dándole algo de interactividad al contenido e incrementando el engagement o tiempo de reproducción de los usuarios. Giphy, un repositorio público y gratuito de GIFs o videos cortos, donde al igual que con las imágenes de un Splash, realizaremos la búsqueda de GIFs relevantes al guión y añadiremos un toque más divertido al contenido resultante. Eleven Labs, un servicio reciente y online de narración de texto, o el llamado Text-to-Speech, que usando modelos de inteligencia artificial, nos permite realizar la clonación de voces a partir de muestras cortas y realizar la narración de contenido escrito con la voz clonada, dándolo en toque personalizado al video generado. Grandes modelos de lenguaje de OpenAI, que son el estándar de facto de la industria en modelos generativos de texto y que a partir de su API nos ayudaría a generar el guión basado en el contexto deseado, en este caso, los mensajes y conversaciones de Slack almacenadas en WeBeat. Igualmente, la API de OpenAI nos permite identificar las palabras clave o keywords de cada una de las secciones identificadas en el guión. Y son estas palabras las que nos permiten realizar la búsqueda de imágenes y videos cortos relevantes al contenido narrado. Finalmente, ponemos todas las piezas del Ropecabezas juntas con MoviePy, una librería de Python que nos permite manipular a partir de código el contenido generado, siendo capaces ya de crear un video relevante a la pregunta realizada, en el tono solicitado por el usuario, entretenido por el uso frecuente de imágenes y GIFs, y usando una voz clonada en Eleven Labs. Y mientras se termina de renderizar el video, analicemos cómo se orquestaron los componentes y nuestra arquitectura. Primero, es necesario tomar los datos extraídos de Slack, es decir, las conversaciones en canales públicos, organizarlos, limpiarlos, transformarlos, y calcular sus embeddings, utilizando la API de OpenAI para este propósito. Estos datos y sus embeddings son posteriormente almacenados en la base de datos vectorial de WeBeat en la nube, utilizando la librería de Python disponible para su descarga y uso. Procedemos entonces a la generación de contenido, donde a partir de un programa ejecutable por línea de comandos, se recibe el prompt y el tono de video que se desea generar. El programa escrito en Python recibe la pregunta, calcula sus embeddings, y a partir de ellos realiza la búsqueda de contenido semánticamente relevante en la base de datos vectorial. Los resultados de esta búsqueda se envían como contexto, junto con un prompt, a la API de generación de texto de OpenAI, solicitando la creación de un guión de un video. Donde se saluda a la audiencia, se haga una introducción al tema, se realiza una explicación del tema en máximo 3.000 palabras, y se invite a los usuarios a suscribirse al canal. El guión generado es separado entonces por frases. Posteriormente, contactamos nuevamente a OpenAI vía su API, y solicitamos que nos genere 4 palabras clave o keywords por cada frase separada. Estas palabras clave son el criterio de búsqueda de las imágenes de un splash o gif, que servirán como b-roll o el contenido visible durante la narración de cada frase. En paralelo, se toma el texto de cada una de estas frases, y contactamos la API de Eleven Labs, que nos retornará un audio en formato WAP, que contiene la narración del video. Ya teniendo todo el contenido multimedia, se generan entonces los clips de video con MoviePy, y finalmente se combinan todos los clips, obteniendo el producto final. Y bueno, parece que el video ya está listo. Así que bienvenidos al estreno mundial de nuestro video totalmente generado por AI. Hola querida audiencia, hoy vamos a hablar de un tema fascinante, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o IA, es un campo de estudio de la informática que se enfoca en crear máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían de la inteligencia humana. Así es, estamos hablando de máquinas que pueden pensar y aprender por sí mismas. Ahora, antes de que corran a pensar en Terminator y el apocalipsis de las máquinas, es importante recalcar que la inteligencia artificial puede ser utilizada para muchas cosas positivas. Por ejemplo, en el campo de la medicina, los diagnósticos de enfermedades pueden ser realizados de manera más precisa y rápida, gracias a los avances en IA. Pero, ¿cómo funciona exactamente la inteligencia artificial? Bueno, en términos sencillos, la IA se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas procesar grandes cantidades de datos y encontrar patrones en ellos. A partir de esos patrones, la máquina puede tomar decisiones o realizar acciones específicas. Imaginen a la inteligencia artificial como una especie de cerebro electrónico que puede analizar información a velocidades impresionantes. Además, a medida que se le proporciona más información, la IA puede aprender y mejorar su desempeño con el tiempo. Es como darle superpoderes a una máquina. Ahora, hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Está la IA débil, que se enfoca en tareas específicas y limitadas, como reconocimiento de voz o identificación de imágenes. Y luego tenemos la IA fuerte, que se acerca más a la idea de una verdadera inteligencia artificial general, capaz de realizar cualquier tarea que un ser humano podría realizar. En la actualidad, la inteligencia artificial está presente en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Desde los asistentes virtuales, desde nuestros teléfonos inteligentes como Siri o Google Assistant, hasta los algoritmos que nos recomiendan películas o canciones en las plataformas de streaming. Pero como todo en esta vida, también hay desafíos y preocupaciones con respecto a la inteligencia artificial. Una de ellas es la pérdida de empleos, ya que muchas tareas pueden ser automatizadas por máquinas inteligentes. Sin embargo, también hay quienes argumentan que la IA puede crear nuevos trabajos y oportunidades. En resumen, la inteligencia artificial es un campo de estudio apasionante que busca replicar la inteligencia humana en máquinas. Puede tener un impacto positivo en nuestra sociedad, pero también plantea desafíos y preguntas éticas. Sin duda, es un tema que seguirá siendo relevante en los próximos años. Bueno, querida audiencia, espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo nuevo sobre la inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Y recuerden, la IA no va a conquistar el mundo. Al menos no todavía. ¿Qué tal? Si se ha generado buen contenido, este programa que decidimos llamar Cinescriptor nos garantizó el primer puesto de la hackatón y logramos ganar un premio de 2.000 euros gracias al fantástico trabajo en equipo que hicimos. Y aquí tienen las redes y las páginas de GitHub de aquellos que creamos esta aplicación y también pueden encontrarlo en la descripción de este video. Ahora, ¿Quieres generar contenido también de manera automática? Nuestro código es totalmente abierto y puedes clonarlo sin ningún problema desde el repositorio público en GitHub que encuentras en la descripción del video. Aún hay muchas cosas que deseamos añadir, como más elementos interactivos, el texto gigante característico del contenido, renderizado de piezas de código en contenido técnico y tutoriales y muchas cosas más. También deseamos añadir soporte a modelos de lenguaje y modelos de voz totalmente libres y abiertos o que simplemente seas capaz de crear la interfaz o el cliente del modelo de lenguaje de tu gusto. Continuaremos el trabajo y las actualizaciones sobre este repositorio, por lo que te invito a que lees una estrella en GitHub y podrás recibir notificaciones con cada actualización. Igualmente, si deseas contribuir al repositorio, no dudes en hacerlo, pues la intención es generar una herramienta abierta y disponible para todos en la comunidad. ¿Tienes alguna sugerencia de cómo mejorar nuestra aplicación? Déjame saber en los comentarios tus ideas. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Finalmente, mira este video si quieres saber por qué estamos en una época extremadamente frustrante para desempeñarse como desarrollador en la industria.